A ver, a ver, a ver, a ver Rápidamente, esto está filtrado Nada, es broma, eh, chavales Voy a ganar esta carrera Perfecto Voy a perderla La vida es así conmigo, digo, voy a ganar Lo primero que hago es caerme, perfecto, tío De verdad, siempre agradecido Con Dios, papito Dios, gracias por el apoyo 24 azuar 24 24 preguntas 24 20 Ah, no, 20 era la red Ya decía yo, he sido engañado en el inglés Ojo Bueno, carrera Creada por Felipe Una carrera Con saltos Bueno, una carrera Con saltos, a ver, es una mega rampa con saltos Va, yo creo que aquí no me caigo Si me caigo, pues no sé, me exterminaré Un testículo, tío No, no No Nah, es que hubiera sido lo último que me hubiera caído ahí ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Un escenario? ¿El escenario del crimen? ¿Esto qué es? ¿Una serie de cuatro? ¿O cómo va esto? No, espérate que ha puesto cada punto en un sitio Yo estoy flipando Ha puesto un punto dentro del tubo Otro dentro de una caja El otro dentro de... Yo qué sé Y el otro... Bueno, este es de tu... Me he introducido en él La verdad No te voy a mentir Pues nada Vamos a disfrutar De esta carrera Y veremos Si es posible ganar Me da mucha pereza Tener que hacer aquello Pero bueno, me pasa todo Es lo que hay La vida es así Un día estás aquí Y al otro no estás allá Y al otro lo estás convirtiéndote en un papá frita A ver, no me... No sirve de nada hacer el trupele Me voy a explicar por qué Porque hay un freno Perfectamente porque hay un freno Y hay agujeros Y seguro que me caigo por todo Ostras, ese Amigo Eso de aterrizarnos... Espera ¿Ibas a aterrizar en mí? ¿Para que lo pienso? Ay, qué carapito que es Iba a aterrizar en mi... En mi pecho Nada, el primero... El primero cae perfecto Y yo caigo como una mierda, tío De verdad Estoy hasta los... Que sea el típico desgraciado Que solo le pasa a estas cosas, tío En serio, de verdad Vale La desgracia ha sido el primero que se ha caído Claro, claro El primero soy yo Entonces voy a ser el desgracio XD Este coche es una mierda, de verdad DJ Cosi es muy bonito Me gustaría tenerlo, comprarlo Y tunearlo como tú Amigo Es la peor decisión que acabas de Decir De mierda de coche Esto es una mierda Esto es para ir... Si tienes dinero lo compras en modo libre Y ya está Permítelo tú Es que yo creo que es la suspensión O el paracho que se me clava ahí, tío Que da... Vamos, da Esquito, eh Y bueno, como se me ponga este delante A lo mejor me da más asco Perfecto No se ha puesto Tienen que salir los saltos limpios Pero claro, es que es decirlo Y se convierte en sucio Harry el sucio La llamaba No fuimos Vamos ¿Vale? Ojo No, no No, 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 no No, 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 no Bueno, espérate Es que mira donde está el punto, tío ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? Lo que yo os diga Que es que encima de mega rampa Hay carrera y todo Me flipa la mega rampa, tío Me flipa Bueno, a ver, me flipa Eso lo veo un poco absurdo Pero oye Si el creador ha dicho Mira A mí me gusta hacer eso Porque es natural Estoy por el lago A ver, es original en verdad Es original Yo no lo haría No por nada Sino porque nunca he visto Una mega rampa Que tenga algo así Pero es acostumbrarse entonces Seguro que me acaba gustando Ya te lo digo mal Buena decisión Ese chorpo Bastante fresco Como esto Poner 600 plantas Que están bastante frescas ¿Eso qué es? ¿Eso es un altavoz? ¿Lo que llevo atrás? ¿Oyido? Es un altavoz Para yo poner la música Dale reggaeton Every day The real time Yeah Yeah, yeah No lo sé Pero me cago encima Así que me lo sé De verdad Madre mía Siete puntos Y he bajado Y he bajado con dos coches Extermínamela Hola ¿Qué pasa aquí? ¿Quieres hacer Como una piscina Sincronización? O algo Quería hacer sincronización Conmigo, chicos Pero ha salido Bastante mal Mira, si este salto Sale perfecto Yo creo que aquí No hace falta Ni... Bueno, sí Pues si no hubiera rebotado ahí No sé dónde estaría Bueno, el primero se ha matado El primero se ha matado Buenas noticias Por una vez Esta me garrapa La veo yo Bastante fresca Estoy viendo esto Bastante fresco Estoy viendo esto Y madre mía Este salto Ya se va a joder La cosa Yo sabía Yo sabía Que se iba a joder Pero no tanto Para pasármelo Let's go Nos fuimos Como mola, eh El pana de ese Nos fuimos Nada No No Si llego a explotar Yo no sé qué hago Yo no sé qué hago Con mi vida Pero Segaría cosas muy malas De verdad Mira, mira Mira la rampa que tengo Madre mía Madre mía Mamacita Bueno, nada, chicos Seguimos Cuidado A ver Yo os iba a comentar Importante que sepáis esto Mira, como me choqué uno Como me choqué uno Bueno Bueno Lo que hago con él Lo que hago con él Mejor que no lo he Acabo de imprisionar En prisión Por la tentación, baby No, ahora en serio Dios Pedazos de tubacos, eh Nada, pero los míos Son más grandes Literalmente Diréis Espera, espera Mira, como ¿Cómo? Sí, sí Los tubos que veis de escape Eso se llaman colas Bueno, y hecha Bueno, bueno Este coche lleva Estrecho y todo Con pops and bags Y tutti frutti también Pues mis colas De escape Son más grandes Que estas Estas son altas Pero es que las mías Son anchas 15 centímetros Cuidado Potencia pura 15 centímetros Tampoco está mal Tú tienes uno Entonces No, por favor Por favor Madre mía 777 Parece que lo había hecho Adrede Y todo 77 Y color moradito Señales 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 de la vida Nada, el mío estaba guapo Tío Ese de delante es muy feo Está muy bien tuneado y tal Pero Más feo que pegarle un palo Mira Madre mía Parece que ha salido Una charca de raras Ese coche Vale 12 puntos de 22 Nos quedan 10, eh Pensábamos nosotros Que eran más Pero no Nos quedan Tres bajadas Está bastante bien Ya me está gustando Me ha agarrampado ¿Ves? El que lado no se va entendiendo Una cosa Que a mí no me convence Me la Me la recompensa Con el tiempo Pero no pasa nada Si me hubiera durado 15 minutos Lo veo No, por nada Si me hubiera No tengo tiempo Y está cada vez Me ha agarrampado Estoy Y mientras está Me mola Está bastante Chévere Mira el primero Mira el primero Aquí va primero Me refiero A su casita Tanto avión Que avión Y le hago así Por un ladito Y a su casita Brother A su casita A su casita Está se ha ido No 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 Es que tío Joder macho De verdad Tío Es que hermano Primo Sobrino Nieto Esto no puede ser A vosotros A vosotros Nos da rabia Caeros así Tío Madre mía Madre mía Yo antes Este juego Lo disfrutaba más Ahora ya notando Y hay cosi Es verdad No hace falta Que mientras se nota A ver Algo se tiene que notar Pero Me sigue flipando Es pura diversión Pero claro Es que ya al final Te cansas Tío Mega rampa Parkour Mega rampa Parkour Parkour Mega rampa Es que al final Acabas un momento Hasta el Por la madre Que te trajo Tienes que saltar bien No 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 Es que eres un Caramier A ver Me refiero Caramierda Por el color de coche Que llevas No por nada Como se cree Que le estoy insultando Este coche Me gustaría Tenerlo Y rosa ¿En serio? Si, si, si Rosa Rosita Los tíos no mirarían Pero las tías Vamos Le diría Toma Para ti Te lo regalo Eh Pues eso Sería de muy buena persona Conocer a alguien Regalarle el coche Y decirle adiós No quiero nada contigo Solo quería regalarte el coche Porque más que hay No Esa persona Vamos Ya te puede querer De por vida Como persona No como pareja Vale Pues 15-22 Y Por favor Ponme una moto Tío Yo necesito ir en moto Me gusta la moto Porque soy un motor Y ando con pistola No, la verdad que Te voy a decir una cosa La carrera bastante colorida Accesorios guays Ha puesto un filtro así De nublado Con nieve Muy, muy guay Vaya carro Tiene el tío Salchicha Pues cuidado con el salchicha Porque lo voy a convertir En En un trozo de queso Lo voy a dejar como una loncha Tú Que me lo caigan siempre Buenísima Perfecto Me ha encantado ese salto Funciona la sirena Ya ni funciona Se han rotado Ah, que la llevo a enchufar Nada Soy retrasado Digo, se han rotado Claro, si no la llevo a enchufar Madre mía Nada, es que me voy a caer, tío Me voy a caer aquí Me voy a caer aquí Yo lo sé No quiero, tío No quiero Vale, vale, vale Vale Bastante bien, bastante bien Madre mía que antena, ¿no? No me había fijado Veo tanto los detalles de las cosas Que no me he fijado En un pedazo de antena Que mide literalmente Un metro ¿Sabes? Perfectamente Eso me dirá Un metro, Cosi En la vida real Yo creo que eso estará Sí, yo creo que sí Un metro diez Un metro veinte Por ahí estará Es grande, es grande Ahora es cuando tú dices Cosi, eso no mide un metro veinte Eso mide un metro setenta y cinco Mide lo que yo Mi ojo falla Mi ojo falla a veces Tampoco lo tengas en cuenta Vale, ya he ido a poquito de carrera Vamos a ver si pillamos al primero Me está avanzando No se va a matar Porque yo sé que él tiene Súper buena suerte Señor del Olimpo Gracias Por tu amabilidad Tu esperanza de vida Por lo desgraciado que nací Y moriré Nací, moriré Y nací Espero que no Espero que Ay, no soy desgraciado Es decir Yo os digo una cosa Bueno, la verdad que un poquito Sí que lo soy Tampoco nos vamos a mentir ¿No? Fifty, fifty Fifty, seis Más o menos Pensad Que siempre hay gente Más desgraciada Que tú Y tú tienes buena suerte De tener lo que tengas Sería, brother Eso de desgraciado Es humor, realmente Que sí Que puede ser que Te diga yo Ahora mismo Lo que acabas de cometer Es una cosa De persona desgraciada Eso sí que tiene sentido Porque mira lo que va a tener sentido Ahora, chicos ¿Lo veis? Lo estoy visualizando Pues, esperad un momento Que me pica la nariz Y me tengo que rascar O sea, que tengo un moco por aquí Y se me caiga Y no me escuchéis bien en el micro De repente ¿Te imaginas? Nada, yo me estoy imaginando Otra cosa ahora mismo Vale, vale Me he asustado Me asusté Y lo pasé bastante mal Pero bueno Las cosas en esta vida Se solucionan rápido No, no Caes mal No pasa nada Me doy la vuelta Va, está atrás Pues nada, chicos Última bajada Y tenemos la victoria Tenemos que hacerlo Cosi me parece un poco asqueroso Si es que va a 3 km por hora Hermano ¿Cómo no se va a pasar la carrera? Me va a 3 km por hora Si parece que ha puesto el modo En modo eco El modo eco ha puesto en el camión Nah Ha puesto el modo eco Se ha matado Se ha matado Ahora va a poner el modo sport Ahora veis como ahora Va a poner el modo sport Por mis narices Mira Mira Claro Si me ha propulsado ya Es increíble Iba a 30 ms por hora Imaginaros Imaginaros a la velocidad Que iba El carapá El modo sport Se pone así Hermano Mira, mira, mira Mira como voy yo A tope Yo voy con el R2 mantenido Con la esperanza De no caerme Mira, mira, mira A ver Aquí ya Parece que no voy rápido Pero es que tengo que coger El carrerillo Ay, señor Lo que es la vida No fuimos No fuimos No fuimos Nada, nada Todo controlado Todo controlado De verdad Tranquilo Todo controlado Todos asustados Todos atemorizados Tranquilo Está todo controlado Está todo bajo control Yo nací Y el mundo se controló conmigo No lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque me parece asqueroso Me estoy intentando controlar Últimamente Este año 2022 Quiero ser La persona que no hace trampas En este juego Hombre, si las tengo que hacer Las voy a hacer También os digo Que las voy a hacer Bueno, nada, chicos El primero se la ha pasado Y yo encima No voy a llegar Yo ahora mismo Me meto el Blue Yeti Por el culo Y no sé Y me lo volveré a meter Por el culo Hasta Hasta que Hasta que no me entre En serio El peor coche Que he visto En mi vida ¿Pero cómo me pones esto? Felipe 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 VI Que broma No pasa nada, tío La verdad que este coche Si lo tienes tú Ya está muy bonito Este coche A mí me vuela Me gustaría tenerlo Un coche grande Amplio Y sobre todo Grande Que me parece un tanque Desde arriba Ostras Voy yo en mi coche Y voy como a ras de suelo A ver Más o menos Luego voy en el de mi padre Y voy en un tanque Si fueran un Lamborghini No sé Yo creo que me consideraría El asfalto Hombre Es que un coche de esos Va sobre el asfalto Realmente Va tan bajo Tan bajo Hay varios tipos De coches Con diferentes alturas Y ya no la altura del coche Sino la suspensión también Porque pillas un bache Y el otro Vas más pegado A la carretera En fin Tiene su movida Tiene su Esmovi En el pico Nada Me sale perfecto Nada me sale perfecto A ver La bajada perfecta No es Está bastante Está bastante No too bad Pues nada chicos Ya sabéis Tenéis mi twitter Mis timing crew También tenéis mi canal de twitch Donde hago directos También tenéis mi tiktok Que bueno Últimamente no estoy subiendo vídeos Porque es que no tengo tiempo Ni para decir Voy a buscar algo Y poder subirlo Literalmente Es que no tengo tiempo Ni para eso Ni para limpiarme el culo Es decir Cago y me voy corriendo Salgo por la puerta Con los cazoncillos Bajaos Sabéis Y la gente dice Amazing Impresionante Dios Que duro En fin Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós